Y pues ahora sí llegamos, el chiquitito me trajo un lugar que se llama Capitola aquí en California y está bonito porque ustedes lo buscan así en internet, yo desde ayer lo busqué y se miraban así como que todas las casitas bien bonitas como pintaditas de colores, así como chiquito y en el hotel en que nos vamos a quedar se llama Little Venecia, algo así entonces pues aquí ya estábamos buscando un lugar para desayunar porque el chiquitito traía mucha hambre y yo apenas acababa de comer en el camino porque no había desayunado y yo no tenía tanta hambre pero pues bueno lo acompañé, decidimos entrar a este restaurante y la verdad que me gustó mucho porque estaba muy bonita la vista, primero nos habían sentado de aquel lado y a mí sí me había gustado la vista, estábamos así a un ladito también sobre la ventana pero el chiquitito quería por la parte de allá afuera, entonces aquí si se pueden dar cuenta el chiquitito pidió unos ostiones según para empezar y salieron en dos ostiones salieron dos cangrejitos bebés y así como que bueno, de por sí a mí no me gustan, la verdad a mí no me gustan los ostiones pero y aparte de eso pues me dio cosita y él pues sí se los come bien tranquilamente yo pedí este atún y él pidió pues ostiones y también pedimos una sopita de Cloud Childer, algo así que es una sopita muy común aquí, entonces la verdad que estuvo muy bueno el desayuno el chiquitito ya ni era desayuno porque pues ya llegamos aquí como a las 2 de la tarde cuando estábamos ahí comiendo ya eran como las 2 y media, entonces pues ya no estaban sirviendo desayunos y fue lo que tuvimos que pedir comida normal, entonces el chiquitito pidió un pollo con champiñones y así y pues aquí la verdad muy a gusto, con la vista muy bonita, la verdad lo disfrutamos ahí estábamos platicando, riéndonos, yo siempre sacándole plática al chelis nada más que aquí decía él que sentía que se estaba quemando, que ya se quería quitar del sol y yo, ah, es verdad, pero ahí andabas terca que nos sentáramos de este lado pero pues sí valió la pena porque estaba muy bonita la vista, a mí me gustó mucho este se miraba muy bonito, nada más que ahorita en estos días pues como ha visto muchas lluvias y mucho aire pues realmente pues toda la playa está llena de como de palitos y todo pues destruyó el puente y hubieron inundaciones y todo y pues para caminar por allá por la playa pues sí está medio feíto, pero el lugar está muy bonito ya de aquí que nos salimos del restaurante pues nos fuimos a conocer el lugar a caminar, a ver qué mirábamos, ahí en el restaurante el chiquitito estaba platicando con un señor que estaba a un ladito de nosotros y decía a la señora ya, ya no le platiques así dice porque como él se la pasa en la casa nomás sale y él puede platicarte todo el día entonces si no le paras la plática este te va a seguir platicando y nosotros así nomás risa y risa y bueno aquí como pueden ver íbamos por todas las calles y pues íbamos visitando así cada, pasándonos a cada tiendita pues que en realidad como es playa pues venden así que artesanías y cosas para la playa, bikinis, vestidos y todo eso entonces pues esta tiendita nos llamó la atención, se me hizo muy bonita porque primero que nada porque desde adentro miramos un florero que tenía puras florecitas así de dalias pero estaban como en miniaturas y se me hicieron muy bonitas entonces pasamos de este lugar, nada más estábamos mirando y observando la verdad que a mí me gusta siempre que voy en la parte o así que veo una pintura o así soy muy observadora, me gusta mirar las cosas y ya este, después pasamos a esta tienda que también vendían como puras cosas que la gente de aquí, de esta ciudad pues hacen artesanales o así y estas son puras figuritas así como del mar y como de puro fierro y así la verdad que estaban muy bonitas, a mí me gustaron mucho también tenían espejitos que decía, ay te compro uno y yo no, como que todos modos si me da miedito, no creas que no este dragón se me hizo bien padre, el de los ojos azules eso sí ya me dieron miedo, pero la verdad que en esta tienda tenían muchas cosas bonitas todo estaba bonito, nos llamó, yo pienso que es en la que más nos quedamos más rato y sí observando cada detalle, cada cosa este reloj de aquí se me hizo también muy padre porque por todos los engranes y como estaba construido, no sé, se me hizo padre y estos también se me hicieron bien bonitos así como para ponerlos en el cuarto pero este, para las niñas o así, pero yo pienso que para una casa playera o así sí pero en fin, ya de esto pues me gustó grabar esto porque son unas bolsas que se me hicieron bien padres que le dije, ay mira están bien padres porque eso es como de una, este, una era una guitarrita otra era una como tiendita, el otro era un bochito y ya de aquí el chiquitito se le antojó un helado y es lo que les digo que siempre que llegamos a un lugar está bien vacío y después volteamos y se llena el lugar pero bueno, ya de aquí ya dimos una caminadita y ahora sí vamos a ir a ver qué tal está nuestro hotel ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!